En marzo del 2013, ¿no? Pero las cifras también no nos dicen cuántos de estos adultos tienen ya una pensión o jubilación en alguna institución. Yo creo que se va avanzando mucho, yo creo que se va generando una buena cobertura. Pero sí reiterar, son fondos, son gratuitos los programas y son fondos federales 100%. ¿Cuándo empieza ya de hecho la convocación? Ya iniciamos, ya iniciamos. A ver, Demetrio, aquí está. En el programa de seguro de mujeres, de maternidad de familia, sabemos que es un seguro de vida. ¿Cuánto es la política? A ver, yo quisiera recordar que estos programas fueron programas que el presidente Reque Peña Nieto se comprometió y está dando cumplimiento. Pero necesitamos que estos programas no sea, no es un tema de competencia. El Estado tiene propios programas también que son muy buenos y creo que todos hay que complementarlos. Los que haga el Estado, los que haga el municipio, los que determine la federación. Y creo que todo esto viene a generar una bolsa de recursos para las familias muy importantes. ¿Viene otro programa? ¿Cuánto se va a dar de OISA a las mujeres que lamentablemente pierdan la vida? ¿Cuál es el monto asegurado? Son madres de familia de 12 años a 68 años de edad. Y según la edad de los hijos, en el caso de la educación, comentamos ya, si tiene un niño que está en preescolar, 300 pesos mensuales. Si está en primaria, 500 pesos. Recordemos que la OISA hasta 20 años de edad, hasta los 23 de los beneficiados. La secundaria, 700 pesos. Sí, 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 conmigo. Media superior, 900 pesos. Y en la superior, hasta 1,800 pesos en algunos casos. O sea que viene a generar, insisto, un apoyo para estos pequeños que no se quedan protegidos. ¿Para Morelos usted tiene cuantificado así? ¿O cuántas mujeres podrían hacer? Es un fe de comiso. Es un fe de comiso. ¿De cuánto? No, pues es universal. Las mujeres que tengan que estén en esta condición de ser jefas de familia, que vayan y se aseguren. Además, hay un beneficio, yo creo que a ninguna mujer que es jefa de familia va y se inscribe y tiene un seguro. Siempre será para sumar. Y estos seguros, obviamente, con el tiempo van a ir mejorando su monto y su ingreso. ¿No es condición que no cuente ya con muchos abuelos? No, no es condición. Jefa de familia, no hay condición. Me parece que lo más importante, insisto, es que son gratuitos. Reiterar, no tienen que afiliarse a nada, a ningún partido, a ninguna organización. Y son gratuitos. Nadie tiene que llevarlos, porque eso nos preocupa mucho. Y son programas del gobierno de la República. Hablaban, presidente, del clientelismo. ¿Pero cómo realmente lo van a blindar, delegado? Porque hay muchos líderes, personas... Porque nosotros vamos a atender de manera personal. Es un trámite ciudadano. Es como el total del IFE. Nadie puede hacerlo por ti. Son datos tuyos. Nadie puede dar datos personales más que tú. ¿Y eso está con los adultos mayores que tienen algún problema de discapacidad? Vamos a ir a buscarlos. La familia nos dice a nosotros y iremos a buscarlos. Estamos en una visión de las cosas, o en una certeza, o con un ánimo y con una emoción, de nosotros lograr que los 45 mil tengan este beneficio. Esa es nuestra meta como delegación. Esa meta nos pusimos y queremos que se queden esos 45 mil módulos con ese recurso, ¿verdad? ¿A partir de cuándo se va a empezar ya? Ya estamos. ¿En abril? En abril. ¿Son 45 mil? 45 mil es importante. ¿Ahorita vamos a entregarles a ustedes la información? ¿En diferentes módulos? Sí, van a ser seis módulos fijos, pero vamos a tener módulos itinerantes. Por eso estamos hablando con los municipales. Después de su parte municipal, mira, mándame el módulo un viernes en la tarde, porque es donde más conviene, y él hace la promoción en la semana, y el viernes en la tarde pues llevamos el módulo y se empiezan a acceder. Tenemos que coordinar mucho esto para que la gente pueda ir. Lo que estamos buscando es cómo resolver de los lugares más alejados cómo acercarnos. Así que sí, 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 sí.